Yo no lo vi venir, aunque de pronto por ahí, a lo mejor por la escasez de películas por un lado y por el hecho de que ahora la academia decida abrir muchísimo su panorama y permitir que haya hasta 10 películas nominadas para mejor película pero resulta que Koda, si, está nominada a mejor película es una cinta divertida, fresca, interesante que por supuesto nos hace recordar la película original, La Familia Belier una de mis películas francesas favoritas y hablaremos de ella hoy aquí en la sala de cine Bienvenidos, pasen ustedes Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino como decíamos para platicar acerca de este remake de Abacho que bueno, pues de pronto les da mucho por voltear a ver qué está sucediendo en otros países en particular en Francia que me parece que han hecho durante los últimos años o bueno, quizá desde siempre estas comedias románticas no precisamente románticas en el sentido al estilo mexicano que siempre es la historia de chavo y chava sino de familias y de encuentros entre personas pero películas muy frescas, muy suaves quizá un poco superficiales pero bien hechas como sucedió con Un Tocho Vos amigos, esta película de Omar Zay que lo lanzó obviamente al estrellato y como ahora lo hacen con la familia Belier que es la historia de una chica que vive dentro de una familia donde todos son sordomudos siendo ella la única que puede hablar en la historia francesa la familia se dedicaba a la ganadería a los quesitos y bla, bla, bla y ahora que han hecho esta versión gringa que ha sido lanzada a través de Apple TV pues bueno, le dieron un toque diferente y parte del asunto cuando vendieron los derechos era eso, era tratar de enriquecer la historia y tengo que decirlo, no lo hicieron mal sigue siendo para mí más bonita la película de la familia Belier quizá hasta las canciones me gustaron más me hizo, tal vez por la frescura de que la descubrí la conocí primero pero me hizo sentir un poco más que esta cinta de coda y sin embargo no es una mala película tiene como protagonista a Emilia Jones que es la chica que va a interpretar a esta joven que se ve envuelta en este asunto de querer convertirse en cantante proviniendo de una familia humilde que se dedican en este caso a la pesca y que requieren de ella para poder comunicarse con un mundo exterior con el cual no son capaces de tener contacto más allá de la sordera por una forma de ser y de pensar y algo que me pareció muy interesante a diferencia de la original es que decidieran tener actores y actrices que fueran sordomudos para que funcionara y llevan en el papel de la madre a Marlene Matin que ganó el Oscar en 1986 siendo una actriz sordomuda y que también llevan ahora a quien está nominado Troy Kotsur que bueno, pues la verdad es que ha llevado ya varias nominaciones y le ha alcanzado para llegar a la nominación a mejor actor para el Oscar no creo que se la vaya a llevar pero bueno, está interesante la película es sumamente divertida es entretenida es la clásica coming age es decir, vamos a acompañar al personaje que hace Emilia como Ruby en medio de este asunto de ser una chica pobre que llega a la escuela oliendo a pescado porque tiene que ir a trabajar con sus padres en la mañana y que de pronto por el afán de conocer a un chico que le gusta pues decide acercarse a la clase de música en donde se va a encontrar con el maestro Bernardo Villalobos que es ni más ni menos que Eugenio Derbez en algún punto se manejó que se iba a tratar de meter un poco de presión a ver si le alcanzaba su papel para una nominación a mejor actor de reparto no fue así la verdad es que no es que Eugenio Derbez actúe mal la verdad lo hace bien en la película por ahí cuando hizo la reseña de esta cinta que ya tiene un buen rato algunas personas pues comentaban que para nosotros en México es difícil no verle la cara de chiste a Eugenio Derbez es inevitable es un personaje con el cual crecimos y que si bien ha sido muy criticado por las películas que ha hecho hay que reconocerle que es uno de los actores cómicos más importantes de México y que en aquellos años noventas principios de los noventas dos miles entendió muy bien hacia donde podía llevar la comedia haciendo este asunto del absurdo por ejemplo junto con Gus Rodríguez en programas como XH Derbez y ya saben al derecho y al Derbez que a mi era un tipo de comedia que la verdad me divertía mucho muy al estilo de y donde está el piloto y donde está el policía el absurdo total incluso se dio el lujo de hacer una telenovela era tal su éxito y tal su fama que de pronto por ahí tuvo una telenovela que se llamaba No Tengo Madre y después por supuesto recuperó el sitcom con toda su esencia con la familia peluche pero en el cine el cine es muy muy egoísta y de pronto no se le ha perdonado el hecho de que sea pues demasiado superficial en muchos sentidos acá la verdad es que toda esta personalidad de Eugenio no importa no interesa porque estamos hablando de un actor que es contratado para una película y que hace un papel bastante decente no para una nominación al Oscar pero si un papel que bueno resulta bastante creíble si de pronto te sacas de la cabeza que estás frente a Eugenio Derbez es este maestro el que va a tratar de impulsar la carrera cuando descubre que Ruby realmente tiene las capacidades para poder ingresar en Berklee la escuela más importante de música pero ella también se va a ver en esta encrucijada de que si abandona su familia ellos pueden perderlo todo porque finalmente también nos van a mostrar la lucha que tienen los pescadores en este pequeño poblado para enfrentar a las grandes cooperativas siempre este toque de otras historias le viene bien a las películas y creo que en el caso de Coda funciona bastante bien para mí tienen sus tres cojines y medio te la pasas bien te diviertes aunque les recomiendo que si pueden ver La Familia Belia también la vean porque aunque es la misma historia tiene otro toque diferente e insisto creo que las canciones funcionaban mejor en francés pero vaya es una película que se puede disfrutar en familia que vale la pena bastante disfrutable y se las recomendamos por acá en la sala de cine mi nombre es Iván Montesino yo les agradezco muchísimo que nos hayan visto el día de hoy les dejo aquí las redes sociales ojalá que nos sigan y que por favor se suscríbanos den un like y comenten porque queremos que crezca un poquito más este pequeñito canal gracias por vernos el día de hoy bye ¡Gracias!